Evil Dead Rise, la última película dirigida por Lee Cronin, producida ejecutivamente por Sam Raimi y Bruce Campbell, famoso actor conocido por interpretar al grandísimo héroe de acción y de terror, Ash Williams, el cual está ausente por desgracia en esta nueva película, pero bueno. Vamos a destripar un poquito, sin spoilers, la joyita que es la quinta entrega cinematográfica de Evil Dead, sin contar Ash vs Evil Dead, la serie. Vamos a empezar por lo más básico de todo, que es el apartado narrativo de la película escrita y dirigida por Lee Cronin, vamos a dejar eso en claro. Director, si no me equivoco, seleccionado por el mismísimo Sam Raimi y gran fanático de Evil Dead desde muy pequeño, ha hecho un cortometraje y otro film. La fui a ver esta película ayer, en este momento son las 11 de la mañana. La verdad, contentísimo con el resultado de esta película, o sea, contentísimo. No tengo muchas quejas, más que dos cosas selectivas. Bueno, narrativo. La parte de guión, personajes. No me acuerdo los nombres de los actores, las actrices, a menos que sean conocidos, no tengo mucha memoria para eso. Yo tengo que decir que, personajes a resaltar, Ellie, Elle, o la madre, ¿no? Que estos no son spoilers, estos son los trailers, la que se convierte en el primer Dead Dye. Excelente papelazo de esa mujer, como este personaje, esta mujer, esta madre soltera, que termina convirtiéndose en un Dead Dye, un Dead Dye espectacular, con un sentido del humor. Ya saben que los Dead Dye tienen un sentido del humor increíble, un ser terrorífico. Personaje de Beth, la protagonista en este caso. También muy bien interpretada, un personaje empatizable, gracias a Dios, no una Mary Sue de estas de cartón que te sacan hoy en día, que son todos personajes femeninos de la boliferia. Un personaje que recuerda a los clásicos personajes femeninos del cine de terror, o de acción, como Sarah Connor, Ellen Ripley, o sea, en mi caso también cosas como Motoko Kusanagi. Personajes como los de Resident Evil, ¿no? Como Jill Valentine, Claire Redfield, en las primeras entregas. Personajes que empiezan siendo vulnerables y se van volviendo más fuertes mientras avanza la aventura. También a destacar uno de los personajes que sería la niña, ¿no? Cass. Bastante bien también, bastante bien, que recuerda un poco la dinámica junto con su tía a Ellen Ripley y Newt. Después están los otros dos niños que, oh, gracias a Dios, los personajes infantiles o adolescentes, en este caso, no son un estorbo ni tampoco son un dolor de culo como lo son en otras historias. Por suerte, van muy bien. Por los secundarios, también cumplen, como carne de cañón, pero cumplen. La verdad que la historia estaba bastante bien hilada. Es un poquito lento al inicio de la película, pero después espectacular. Apartado técnico, es increíble. Es increíble el apartado técnico de esta película. Dirección espléndida. Fotografía, 10 de 10. Escenografía, para chuparse los dedos. Efectos prácticos, orgásmicos. Efectos analógicos. Me quito, tomá, Rey, se te cayó esto. Recibe corona. ¿Qué más decir? El CGI casi ni se nota. Se nota poco y nada. Y si lo usan, lo usan para hacer un poco así como una especie como de, como aparentar algunos efectos analógicos de la época. Lo hacen espectacular. Esos planos tipo Sam Raimi que se marca Lee Cronin. Increíbles. O sea, nunca se siente. Se siente todo el tiempo que está viendo una película de Bill Dead. La película tiene más un tono como el de la versión de Fede Alvarez, la de 2013. Que para mí es un peliculo, un 10 de 10. La verdad que el gore de esta película es súper crudo, súper barbárico. Es una locura esta película a nivel gore. La verdad que es violenta como la... La verdad que después de ver la de 2013, dentro de que hay una que otra escena en esta película que me hizo hacer... Pero bueno, no es que... No porque me diera asco o algo, es simplemente porque... Es la escena del rallador de queso. Todos creemos que vamos a recordar la escena del rallador de queso para toda nuestra vida. Como la escena del cúter en la de 2013 cuando Mía se corta la lengua al medio. Espectacular. Aunque en este caso en vez de un cúter tenemos una escena con una copa de vidrio. Vaya. La película tiene unas cuantas referencias, como a la cosa, el resplandor... Diría que tiene un... Con la niña me recuerda un poco a Poltergeist, de Tobey Hooper. Y yo qué sé qué decir. La parte de acción. La verdad que la forma en la que usan este complejo apartamental, con un estilo vintage. Se nota que es un complejo apartamental antiguo, el que quisieron recrear como si fuera un lugar viejo. Tiene sentido, fui a cabo. Cómo expanden el lore de Evil Dead, con el tema del Necronomicon. Y las posibilidades que pueden volver a traer. El inicio de la película se me hace un poquito lentito. Un poquito como... Pero bueno, sirve para presentar a los personajes. Pero bueno, es un poco lo típico de Evil Dead. Uno ya conoce esta franquicia. Lo único que queremos es ir al punto y es empezar con los escopetazos, el gore, las motosierras. Y bueno, si lo que buscan es motosierras, acá no les va a faltar una buena escena con motosierras. La cual está 25 millones de 10. Aunque bueno, lastimosamente es una película que termina cayendo en comparaciones con la versión de 2013. De Fede Álvarez. Que, por ejemplo, dentro de que no la comparo tanto en lo demás, más que nada un poquito en el tono. Dentro de que el Necronomicon le da su punto, le da su propio estilo. Sin perder un poco el corte de Raimi. Los Dead Dites te hacen cagar de risa todo el tiempo. Son un despiparre. O sea, los Dead Dites son pura comedia. Me encantan como te tiran, te dicen de todo. O sea, es genial. Pero sin duda es una película que recomiendo muchísimo. Para los que son fan del terror. Para los que son fan de Evil Dead. Para los que son fans del cine de San Raimi. Y para los que les gusta el gore. O sea, es una peli que a nivel guión es súper sólida. Excepto el comienzo que es un poquito lento. Pero que una vez empieza el desmadre. Va. Dale que va, dale que va. Si tenés estómago fuerte. La vas a disfrutar mucho. Si tenés estómago débil. Pénsatelo dos veces. Aunque bueno, si terminas la de 2013. Y después te ves esta. No pasa nada porque la de 2013 es mucho más hardcore. A nivel gore. Esta película es un poquito más pequeña a nivel producción que la de 2013. Y se nota bastante. Clímax, por ejemplo. No me terminó como de subir la adrenalina. Porque bueno, tengo la de 2013. Y la de 2013 tiene un clímax espectacular. Con la escena con la lluvia de sangre y todo eso. Que bueno, el clímax de la de 2013 es... Es un chef kiss. Es una pura maestría visual. Pero Evil Dead Rise no se queda para nada atrás. Es un peliculón. No tengo nada que objetarle. Agradezco que tengamos una película con efectos prácticos. Buen guión. Buenos personajes femeninos. No esas basuras como las que sacan hoy en día. Que son esos personajes de cartón. Que no son más que una banderita política. Agradezco una película con calidad tanto técnica. Música, visual, el soundtrack. El apartado sonoro de esta película es increíble. La verdad que no tengo peras. No tengo peros. No tengo nada más que un poquito al principio. Y el final que me quedó un poquito debiendo. Pues nada más. Después, la película me parece un absoluto 10. La dejamos acá. La verdad que... Les recomiendo muchísimo. Vayan a verla. O sea, apóyenla. Porque creo que es un producto que lo vale. Así que nada. Pagan el ticket y disfrútenla. Groovy.